Este 22 de julio del 2020 culminó mi gestión como rectora de la Universidad Politécnica de Puebla. Agradezco a los representantes de los medios de comunicación, quienes durante mi gestión al frente de la universidad me apoyaron y brindaron sus espacios informativos para dar a conocer las actividades, logros, proyectos y reconocimientos de esta casa de estudios. Gracias por formar parte de la Universidad Politécnica de Puebla. Como enamorada de la comunicación y de las letras, pronto volveremos a coincidir. Muchísimas gracias.